El Bioparque Orillas del Zamora, en Loja, más conocido como Zoológico Municipal, alberga decenas de especies entre aves, reptiles, mamíferos y otros. Sin embargo, en varias ocasiones se ha denunciado el mal estado en el que se encuentran los animales y la mala organización a la hora de brindarle su alimentación. Es así que un trabajador de este bioparque que prefiere mantener su anonimato, dio a conocer la muerte de un pingüino. De los cuatro ejemplares que llegaron, ahora solo quedan dos. Este pingüino se suma a la lista de varios animales que han perdido la vida en este zoológico, como leones, jirafas, osos y varias especies pequeñas que no son de mucha visibilidad. Ligia Rodríguez, concejal de Loja, mencionó que la poca experiencia de la nueva administración y negligencia administrativa provoca que se den las muertes de estos animalitos. La primera es negligencia administrativa, porque no hay un proceso que siga el cauce normal que ha tenido con cambio de administradores, con nuevas planificaciones y en la práctica usted debe entender que la experiencia es la que garantiza que las cosas se desarrollen adecuadamente. Eso está pasando, no solo en el celo zoológico, sino en la mayor parte de direcciones del municipio. Yo sí creo que tiene gran responsabilidad la parte administrativa y particularmente la falta de una planificación adecuada. Hay que recordar que hace un año aproximadamente, en sesión de Cabildo, el concejal Daniel Delgado, ahora vicealcalde de Loja, expuso diversas fotografías sobre varios cadáveres de animales del zoológico municipal. Él exigía respuesta del por qué pasaba esto con los animales. Si le vemos la uña, es de un avestruz y se le dio a los animales. El señor alcalde no conoce. Pasemos a otra foto. ¿Ya? Si ven ese animal, se mueren los animales y los ponen en cajas o fundas plásticas. Pase por favor. Y no hacen conocimiento ni siquiera al ministerio. Es un medicamento que está caducado. Si ustedes pudieran verle la fecha y es lo que se les está aplicando a los animales. Otro animal, otro mono en una funda plástica. Pasemos la lucha por favor. Miren cómo se los trata a los animales. Se mueren, no sabemos por qué. Y se los entierra y no se da conocimiento a la ciudadanía. Miren, es un cementerio de animales el zoológico. Por su parte, el concejal Ramiro Palacios comentó que en varias ocasiones ha pedido explicaciones sobre qué pasa con los animales que fallecen en el lugar. Pero estas explicaciones nunca han llegado. Tenemos la presunción de que inclusive una jirafa simplemente desapareció. No es que se murió o alguna cosa así. Yo mantengo todavía mi teoría. He querido que me la comprueben y me digan, no señor concejal, aquí están las dos amentas de las dos jirafas que murieron. La cría que también tuvo, que se murió, que dónde están las dos amentas. Y de eso no nos han dado nada. Además, menciona que debe haber personal calificado para laborar con las diferentes especies exóticas que se albergan en el zoológico. Atrevería a decir, tengo yo referencias de la persona que está ahí, de las personas que estuvieron ahí, pero yo quiero hacerle entender a la ciudadanía. Un pingüino, un león, las jirafas mismas. Son especies que no tienen, o sea, un cuidado como decirte un perro, un mono. No, no, o sea, son animales exóticos primeramente, que necesitan otro cuidado, otro manejo. Y todo ese conocimiento sí lo tenía la gente que estaba ahí. Sí estaban calificados para poder mantener bien cuidados a los animales. Pero el tiempo ha transcurrido, y poco se sabe dónde son enterrados los animales que mueren en este zoológico. ¿Cuál es el procedimiento que las autoridades siguen? Y poco se conoce cuál es el cuidado que se les brinda para el buen vivir de estos seres vivos.